Antes que nada, darle las gracias a todos los medios de comunicación que están con nosotros, siempre nos están apoyando, Miguelón, Bárbara y a ti que ya te conoceré, pero no te conocía. Muchísimas gracias, BUM TV de la M95, los que quieran ver los reportajes, pues ahí. Bueno, pues empezamos, muy buenas tardes, continuo con la introducción inicial de Humberto. Gracias a todos, en primer lugar, como ha dicho Humberto, pues agradeceros a todos vuestra presencia aquí, haber venido a esta convocatoria de la presentación del premio Azpiri 2021. Primero disculpar a Julio Peces, el director del festival, que por razones profesionales no ha podido estar hoy aquí, aunque lo hubiese encantado, él suele venir todos los años, pero este año no ha podido ser. Agradecer a Humberto Gaciopo, que es el gerente propietario del restaurante El Gaucho de Banús, como siempre, su acogida, su hospitalidad maravillosa y su colaboración este año y todos los años anteriores con la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Muchísimas gracias, Humberto. Y bueno, voy a presentar a los miembros de la mesa, además de Humberto Gaciopo, como hemos comentado, el propietario gerente del Gaucho de Banús. A su lado está Nacho Fernández, que es el premio Azpiri 2021 este año. Y ahí en el otro lado de la mesa está Pablo Lozano, que es el responsable del Festival Cine Fan de Ueda, que como sabéis es un festival que está hermanado con la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol y que todos los años colaboran con nosotros también, nos echan una ayuda importante. Y bueno, pues una amistad y una colaboración recíproca, nosotros también colaboramos con ellos, cuando es un festival y bueno, es una colaboración importante en materia de festivales de cine. Así que yo solo me queda dar la palabra a Humberto Gaciopo, en primer lugar, responsable propietario del Gaucho de Banús, si quiere comentar algo, Humberto. No, yo, darle las gracias, vos sabéis que yo soy un apasionado de lo fantástico y el cómic, y que ustedes me den la oportunidad de ser parte de un proyecto tan humanamente y profesionalmente tan hermoso, pues para mí es un honor y un orgullo. Que estén aquí desde hace tantos años y que cada año me produzca tal orgullo, es para mí un motor para seguir adelante. Con todo lo que sea el apoyo a la cultura, porque creo que yo, que es lo que está faltando en nuestra sociedad. Menos influencers y más cultura, digamos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, ahora te presenta, ahora te presenta. Ya han dado a ti el premio Aspiri, he tenido la oportunidad de conocerlo a Alfonso, tantos años que ha venido y ha estado con nosotros y ha compartido tantas cosas, que cuando se nos fue fue un dolor tremendo, pero es como que está. Buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a los medios, dar la bienvenida a las personas que me acompañan en la mesa, Manolo, Humberto, Nacho. Y para mí, el tener la posibilidad de presentar y hoy tener aquí a Nacho Fernández, pues es todo un honor. Un honor porque somos apasionados del cine, pero también somos apasionados del cómic, ¿no? Que tiene tantos vasos comunicantes y tanto influye en lo que ha sido la cultura cinematográfica. Yo tengo la suerte de que no es la primera vez que coincido con Nacho, sino que no hemos visto anteriormente, hemos podido hablar mucho sobre cómic, pero Nacho, o concretamente un cómic de Nacho, fue una de las primeras cosas que yo pude comprar cuando yo era pequeño, cuando tenía una economía muy limitada y tenía que gestionar una paguita que me daban mis padres cada semana. Y uno de sus cómics, concretamente uno de Dragon Fall, fue de lo primero que cayó en mis manos. Todavía lo conservo, ¿eh? En su portada morada, con sus células y con... Y bueno, hay que decir que desde que yo leí ese cómic de Nacho, estamos hablando de los años 90, hasta ahora la trayectoria de Nacho es muy, muy extensa. Hablamos de sus inicios con este cómic, con esta obra de Dragon Fall, pero tenemos que hablar también de sus colaboraciones y participación en cómics como Fan Hunter, Kung Fu Mouse... Tenemos que hablar de Los Mundos de Balken, que también es una de las últimas publicaciones así con grafito editorial que también yo he leído. Y bueno, el supergrupo, que creo que también para todos los nostálgicos de Super López fue una vuelta importante, ¿no? Y ahora esto en últimos tiempos, pues muy activo, por ejemplo con Wargames Pistons and Dragons, ¿correcto? Sí. Bueno, decir que además el festival ha hecho una exposición que está disponible en Estepona del 1 al 15 de septiembre en la Casa de las Tejerinas, para todos aquellos que se quieran acercar. Y bueno, creo que Nacho, este reconocimiento de este premio Aspiri, ¿no? Por el que Carlos Pacheco, por ejemplo, Luis Rollo también han sido merecedores, pues entiendo que es un honor y estamos encantados de que estés aquí para recibirlo. Así que yo aquí termino, aquí os dejo a Nacho para hacerle preguntas, entiendo que sobre su vida personal pocas, ¿no? Vamos a evitarlas o... Pues nada, yo aquí estamos. El premio para mí es, como ya he comentado en otro momento, para mí es un honor, es un honor ya por el nombre que lleva, ¿no? Un autor al que también le tengo mucho respeto, un autor con el que crecí, que también, igual que para él pudo suponer también un punto importante, haber leído Dragonfall, de la primera cosa que se pudo comprar, ¿no? Y yo pues veía aquellas ilustraciones de las portales de los juegos de Spectrum, aquellos primeros 80, aquellos cómics ya un poco más para mayores, también un tipo Lorna y tal, todas estas cosas que hacía Aspiri. Y ya cuando hizo MOT, que fue un acercamiento más directo al lector infantil juvenil, que fue una de las cosas que yo me acabo de decidir a querer dibujar, a querer hacer TV, o sea, a querer trabajar de esto, ¿no? Porque es que el tío hacía que pareciera fácil. Pues es impresionante, ¿no? Y bueno, pues nada, yo siempre pienso que todavía no he hecho nada como para que me den un premio, ¿no? Pero también es que son muchos años. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a tratar de estar a la altura y con las siguientes cosas que haga, sobre todo. Algo habrás hecho, nada cae de arriba en esta vida. Y no es un sorteo, no hagan una rifa. No, no ha sido un sorteo, no, no, ya, ya, me imagino que no. La gente te aprecia y la gente aprecia tu arte y creo que es algo muy, muy bueno que la gente aprecie el arte de la gente que, joder, que está viva y que está con nosotros, ¿sabes? No esperar a que se vayan para decir, joder, qué bueno que era y ya no lo queremos. O sea, sí, claro, no, no, ese tipo de... No, y un tío tan joven con tanta proyección y con tanto por delante, ¿no? Yo creo que lo merece, hermano. Oye, pues muchas gracias. Bueno, la verdad que eso. También quiero agradecer, pues, a Rucho de Banús, agradecer a la asociación, a toda la Semana de Cine Fantástico, el querido que yo colaborara y aportara, e hiciéramos esta exposición y todo esto. O sea, que por mí hoy encantado de colaborar también, de aportar lo que pueda. Y no sé si alguna vez hay alguna pregunta, alguna cosa que queráis... ¿Alguna pregunta? ¿Desde qué edad empezaste a dibujar? Uf, yo creo que de los cinco años o así debía estar yo siempre con un lápiz en la mano. Sí, así pasa. Y ya me empecé a tomar un poco más en serio que entre los 10 y los 12 años, una cosa así. ¿Y cómo es que te fuiste para ahí? Porque me imagino que... Yo lo veo a tu papá súper formal. Me imagino que le debe haber costado la decisión tuya de irse... Sí, bueno, ahí había, claro, había opiniones cruzadas, ¿no? Por un lado, pues, había interés en que estudiar algo y, por otro lado, pues, también el que pudiera seguir mi vocación, ¿no? Entonces, intenté hacer ambas cosas. Y en un momento dado, pues, ganó el cómic. Me diqué full time al tema. Que fue la época del instituto, cuando me puse a hacer ya más cosas más en serio. Trabajo más profesional y todo esto. Entonces, en las épocas que había menos actividad, pues, ya me centraba también en volver a estudiar. O sea, ha sido un poco mixto. Tengo una pregunta, vos, que... Yo tengo un hijo que tiene un poquito de atigmatismo, ¿no? Entonces, nos costó... Nos costó encontrarle el tema de que tenía el problema ese cuando... Nos costó, nos costó. Es muy difícil y, sobre todo, mucho antes y de la versión más difícil porque le daban menos bola al tema de... Antes había menos conocimiento, ¿no? Y menos conocimiento y menos preocupación por los niños. Ahora estamos como más preocupados por ciertas cositas que antes no tenían relevancia. Sí, es verdad. ¿Cómo ha hecho vos? Porque yo veo que tenés una... ¿Cómo te ha afectado el tema de tu...? Bueno, de pequeño, claro. Desde esos años tampoco había mucho conocimiento aquí en España de lo que eran los niños con capacidades especiales. No se sabía qué hacer con ellos. Y fracasaban en la escuela. Pero fracasé en los estudios. Y no se me daba nada bien. Yo me aburrí en clase porque la materia que daba el profesor yo ya me la había leído al principio de curso. Me había leído el libro de texto entero y dije, pues ya está, pues ya lo he dado. Pero no me interesa por tal, porque es tonterías, ¿no? Realmente son tonterías. Pero esas tonterías luego te van a condicionar lo que pase a continuación. Y entonces, pues bueno, ya poco a poco y dando con gente que entendía cuáles eran las necesidades que yo podía tener, pues más o menos avanzaba. ¿Has tenido algún mentor que te ha guiado? Hubo un par de profesores que se daban cuenta y que trataban de ayudarme. Pero en lo que se refiere al tema artístico, no, eso ya fue aparte. Buscamos una academia de dibujo y pintura, me metí yo ahí a practicar, a aprender técnicas, muchas técnicas. ¿En autodidacta? Sí, sobre todo autodidacta, sí. Porque no existían entonces tampoco escuelas de cómic dedicadas. Ahora sí hay. Pero entonces no había ninguna. Pues tampoco hay muchas. No, no hay muchas. Y en esa época ninguna. En el País Vasco desde luego ninguna. Así que bueno, pues sí. ¿Y dónde se desarrolla más el tema del cómic? En España. Sí. Hombre, ha habido mucha actividad editorial en Barcelona, por ejemplo, que es donde estaba la editorial Bruguera. Y había ese pique entre la editorial Bruguera, la editorial de la revista TV. No, me hacía la enseñanza. Enseñanza. Si yo quiero, me gusta el cómic. Sí, ahora está bastante repartido. En grandes ciudades sobre todo. Tienes que tener grandes ciudades. En Barcelona hay un par de escuelas. En Madrid hay un par de escuelas. No sé si también en Málaga hay alguna escuela. Tienes que ser, sí. En grandes núcleos de población es más común que aparezca esta cosa porque por estadística hay más demanda. Lo suele haber. ¿Vos le copias a alguien te ha sido como una referencia tuya como para...? Oh, sí, sí. ¿Y qué era tú? Desde el principio, Ibañez. Yo a Cascoporro. Yo imitaba mucho a Ibañez y a Han, de Superlópez. Eran mis dos referencias. Y poco a poco fui adquiriendo más. ¿Trabajaste ahora con alguno de ellos alguna vez? No, a trabajar no. Pero he conocido a Ibañez, he conocido a Han. He trabajado con un guionista que trabajó con Han, Francisco Pedro Navarro, que fue con el que hice el cómic del supergrupo. Con esos personajes que eran un grupo de superhéroes, que aparecen en algunos de los álbumes de Superlópez. Pues Pedro Navarro, digamos, que retuvo los derechos de estos personajes e hicimos unos cómics con ellos. Y eso ha sido, para mí, un caramelo, coger eso. Esos personajes de mi infancia, hacer un cómic con ellos. Porque eso no pasa tanto en España. En Estados Unidos o en Francia sí que hay cómics que son muy longevos, porque pasan de un autor a otro y hay generaciones y generaciones. Y van cambiando, te destructuras. Tiene una auténtica industria. Wolverine tiene siete caras. Montones, según el dibujante. La etapa de Frank Miller, la etapa de... Bueno, toda la etapa de... Bueno, no me acuerdo ahora mismo el guionista, que estuvo más tiempo haciéndolo. Chris Claremont. Bueno, y otros más. Pero en España, por ejemplo, Motel y Filemon, solo los H. Ibáñez. Bueno, y todo el equipo de negros que trabajaron para Ibáñez. Por negro, entiéndase, pues todo este equipo de ayudantes, gente apócrifa, gente a la que nunca se les acreditó. Y toda esta gente hizo muchas historietas de encargo para la editorial. Toda la demanda que no podía satisfacer el propio Francisco Ibáñez, pues la hacían así. Y con otros autores ya pasó lo mismo. Han empezó de ayudante apócrifo de Ibáñez, o sea, ese tipo de cosas. Pasaba mucho. Pero es eso, cuando estos personajes, es difícil que pasen luego otros autores, es difícil que haya una continuidad, ¿no? Y falta, en España estaría bien poder crear nuevas marcas que tengan esa longevidad. Bueno, ahora lo han hecho Super López, lo han hecho... Han hecho la película, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Te quiero preguntar una cosa, mirad. ¿Voy a empezar como actor de Hollywood? ¿Cómo no empieza como un actor de Hollywood? No empieza como un actor de Hollywood. Sino que empieza alquilando, como ha hecho Harrison Ford, o Jane Hackman, o Dustin Hoffman, o Jennifer López, son solo casos, que alquilaban una habitación por 30 dólares y ganaban 40, cosas así, ¿no? Y después, mirad dónde terminan. Un dibujante, ¿no? Un dibujante, por más bueno que sea. ¿Tiene la posibilidad de tener un recorrido así hasta hacerse ultra famoso y millonario como...? Un tren de vida de este tipo. No, un tren de crecimiento. Ese crecimiento, ya, ese crecimiento. Y que llegue a ser, o siempre, porque yo veo a todos los artistas en general, todos sí tienen su sustento, pero es como que no le dan el valor que deberían darle. Ya, bueno, aquí todo el artisteo también siempre se ha movido en torno a la bohemia, ¿no? Y ahí, pues, no ves tanta estrella en lo que es el tema del cómic y tal, no se ha dado tantos... Como que son héroes a la sombra, ¿no? Suelen ser, suelen ser. No salen tanto en los medios. Ha habido algunos que se han trascendido, como pues, como un Forges, que era un rostro conocido, porque iba a las cárceles de televisión, a veces de Tertuliano. Como Stanley. Se le conocía. Stanley ha sido muy conocido aquí, sobre todo a posteriori, ya pues con sus cameos en películas, ¿no? Con sus cameos. En Estados Unidos probablemente también debía haberse dejado ver en ocasiones y tal. Ese tipo de cosas, claro, donde hay una industria es más posible que ocurra, porque puedes tener una nómina, pero sí una serie de trabajos seguidos, razonablemente bien pagados por parte de unas editoriales, que al ingresar, las cantidades que ingresan, pues pueden pagar muy bien a los autores y tal. Y aquí es más un poco a ver qué pasa, a ver qué salta, ¿no? A ver cuánto podemos sacar, si esto se vende bien, yo te hago un adelanto, a ver si esto se ha vendido bien, pues igual te puedo pasar. Este tipo de artista, la lucha, la lucha, la lucha de verdad. Sí, es más lotería, es un poco más lotería. Es una asignatura pendiente que tenemos, pero no sé si realmente se conseguirá. Porque, claro, este país ha tenido una evolución distinta a otros países, incluso a otros países vecinos. No hemos tenido la industria del cómic que tiene Francia, porque tampoco tuvimos un mayo de 68, cuando tuvo Francia una revolución cultural como la suya, ellos tampoco se comieron una dictadura de 40 años que les hizo perder el tren del siglo XX. Ese tipo de cosas marcan, marcan mucho. Bueno. Tienen que hacer como he hecho Milly Vanelli. Bueno, lo que he comentado de los dibujantes que tienen ayudantes. No, no, pero después hay que cuidarlo ahí. Sí, 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 sí. De todas formas, seamos positivos con el cómic. No, no, lo que lo valoramos es el cómic. Nos damos cuenta que tiene muy poca valoración a lo que debería tenerla. Estamos hablando de, artísticamente hablando, y de la repercusión que puede llegar a tener. Pero yo creo que se le da poca valoración. Pero lo estamos consiguiendo, porque hoy empezaba la Feria del Libro en Madrid y cuando han abierto las noticias en televisión española, lo que han empezado hablando es, han hablado del cómic, han hablado de que están programadas entrevistas en televisión con autores de cómic, lo cual es algo muy positivo y yo creo que cada vez va teniendo más su sitio, ¿no? Hemos ido recuperando ese tren que hemos perdido. Y sobre todo, que yo veo muchas producciones españolas, muchos profesionales españoles, por ejemplo, en Pixar, en haciendo... Yo no sabía, por ejemplo, que... Bueno, muchas de las películas de Disney y todo eso que ustedes ven son hechas por dibujantes españoles. Efectivamente. Y España es una meca, es una meca de lo que es la animación. Es una buena cantera de autores. España es una buena cantera de autores, pero sería un error pensar que por eso tenemos una industria potente, el cómico de la animación. Es como decir que en España tenemos una sanidad maravillosa porque tenemos un montón de buenos médicos que se van a trabajar al extranjero. Porque aquí no encuentran trabajo. Entonces, no, no es lo mismo. De todas formas, Nacho, yo te quería preguntar por cuáles son los nuevos proyectos en los que estás trabajando, digo, para la gente que nos está viendo y nos esté escuchando, ¿qué es lo que vamos a ver en breve? ¿Qué vamos a poder disfrutar? Vale, pues el convivio en el que estoy trabajando ahora mismo, que es este que hemos intentado decir antes, de Wargasmer, nació como un encargo que me hicieron para una revista de juegos de rol alemana. Pero luego al final el encargo no salió delante, porque la revista se echó atrás. Y yo decidí reciclar ese proyecto y convertirlo en un proyecto mío para vender por mi cuenta. Entonces, por ahora lo estoy subiendo a mi Patreon, donde lo pueden leer los que me apoyan, los que son mis mecenas. ¿Y de qué va? Es un cómic de aventura, de fantasía, un poco en el rollo, este tipo de fantasía heroica que se lleva mucho en los juegos de rol, en los juegos de mesa. ¿De guerra? Sí, es tipo Warhammer, tipo World of Warcraft, este tipo de cosas. Y con mucho cachondeo, como me gusta a mí. Entonces hay una serie de personajes que están cruzando sus caminos y se están viendo ahí en un mundo que ya he delimitado, ya que le he hecho un mapa, le he hecho de todo. Entonces todo eso lo quiero ir explotando y crear un poco, pues toda una gama de cosas. Empezaré por el propio cómic y con suerte, pues ya iremos produciendo más cosas. Y la idea es que antes de Navidades yo ya pueda anunciar un primer volumen recopilatorio de ciento y pico páginas de este cómic. Este cómic además lo estoy haciendo en color, estoy haciendo en negro o en gris, también aplicado digitalmente, con una calidad muy buena, que se aprecie a mis los matices y tal. Entonces, tanto si me lo voy a editar yo, como si busco un editor, pues tengo mucho interés en hablar con imprentas, ver qué tal va a quedar reproducido, porque a menudo eso es producto final, que es lo que va a ver el público. A veces varía de lo que tú tienes, de lo que estás haciendo en tu ordenador. Entonces, a ver, a ver cómo funciona. Pero si va bien, oye, perfecto, oye, yo con eso voy tirando. Ahí tenemos todo para apoyarte con ese tema. Ahí, ahí, entonces yo estoy tratando de recabar apoyo, de momento pues tengo una serie de mecenas, y aparte todo lo que voy subiendo lo pongo en redes sociales, y va generando seguimiento. ¿Vos estás en Instagram? Tengo cuenta en Instagram. ¿Cómo estás? Estoy como Nacho, guía un bajo cómic, y luego pues tengo cuenta en Facebook, que es donde comparto todo lo que pongo en Instagram. O sea, primero lo vas a ver en Instagram que en Facebook. Claro, es que todo el mundo dice ahí, es como que todo es obsoleto el Facebook, pero como yo soy vintage. Claro, claro, claro. Los vintage estamos en Facebook, y lo entendemos ahí. Instagram tiene más difusión, pero me he dado cuenta que la mayoría de mis seguidores los tengo en Facebook, entonces estoy tratando de estar en ambos sitios. Claro, Facebook tiene siempre más seguidores. Claro, siempre, es como más personal, Instagram es como más comercial. Es como para darte a conocer, y el otro como para más interactuar. Efectivamente, también he tenido un blog, pero lo cerré hace tiempo porque es que casi no lo usaba. Cuando lo usaba, lo usaba para escribir artículos que eran unas parrafadas larguísimas, y digo, no, no, mira, me estoy rayando con esto, voy a centrarme en dibujar. Quizás lo retome algún día. Yo con respecto al cómic, si quiero hacer una reflexión, que es un gancho importante para comentar el arte de la lectura. Claro. El niño que hoy lee cómics, mañana va a leer el libro. Es muy probable, muy probable. El libro se le parece como muy pesado a lo mejor, al mismo tiempo es igual, sin embargo el cómic es más amigo y a lo mejor termina a lo que vamos a leer. Y si pasa del cómic al libro, nunca va a dejar de leer cómics, porque se lea el cómic. Si han cogido el hábito de la lectura, es probable que no dejen nunca los cómics. Eso es verdad, sí, sí. También se hablaba hace unos años, por ejemplo, de todos los niños que empezaban a leer con las novelas de Harry Potter, con toda esa ola de literatura infantil-juvenil que empezó, que sigue, de hecho. Yo con el tema del cómic siempre he pensado que sí, por un lado es un medio más, pero por otro lado tiene esa ventaja de que puede servir para introducir esa lectura, porque te entra mucho por los ojos. Un factor que... Yo he tratado de hacer también algún cómic que fue infantil-juvenil, pero luego decidí centrarme en lo que me gustaba hacer, porque siempre no vas a acertar con lo que les gusta a los niños. Es muy difícil meterse en la cabeza de quién no eres. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Pues nada, pues... Vamos, pues Nacho recibirá el premio, ya digamos físicamente, y que es un placer por parte del festival y todos los que estamos aquí, pues eso, el compartir estos días contigo. De acuerdo. Muchísimas gracias a todos.